El presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, Gregorio Ortiz, habló para las noticias sobre la financiación y el balance que tiene la organización del evento previo al desarrollo de esta versión número 37, donde es vital el apoyo de entes públicos y privados. Estamos en la etapa más crítica, digo yo que la complicada, que es lograr que las entidades que nos apoyan normalmente en esto, en el caso de la gobernación y la alcaldía, pues nos definan los recursos que necesita un evento como este. Primero que es un evento que estamos hablando de 37 años y que se está desarrollando en una ciudad muy importante para el país y que nosotros desde nuestra organización hemos ido preparándonos todo el año, hemos ido hablando con todas las personas que tienen que ver con la destinación de estos recursos tendientes a presentarle a la ciudad un mejor evento acorde a la trascendencia de la ciudad y a las expectativas que tiene el público y todo el sector cultural de la ciudad. Detalló los apoyos que han logrado y los que aún están por confirmar en el marco de este importante evento para la cultura de la región. Nosotros pasamos una totuma grande, un poco de entidades, con Mardalena por ejemplo, entidades que nosotros esperábamos, bueno, viene una noche ribereña donde vamos a hacer expresivamente eso, un homenaje al río Mataleja. Pues la verdad que pasamos la propuesta y estuve haciendo todos los contactos posibles, pero de eso hasta la fecha no se ha, y la comunicación con ellos se ha perdido. Y otro tipo de instituciones. En este momento en concreto, aquí tenemos el apoyo de Veolia, que nos va a apoyar con el aseo, tanto el parque infantil como el escenario, ese es un apoyo significativo porque son cuestas. Son cuestas. Sí. Tenemos a Copetrol, la cooperativa Copetrol, que el año pasado nos apoyó, este año también nos va a apoyar, y con ellos nos permite sacar la revista del festival. Y la alcaldía de Barranca Bermeja, pues en este momento están en unos trámites a nivel de adición presupuestal en el consejo, pues donde tengo información, ya le dieron el primer debate en comisión y fue aprobado. Creo que viene, si no estoy mal mañana, el segundo debate, y ya de ahí tendríamos los recursos en parte de la alcaldía. Finalmente, el presidente de la fundación enfatizó que el festival se llevará a cabo con o sin apoyos oficiales, ya que es un evento que no solo beneficia a la cultura, sino a la economía y el área turística de la ciudad. Sí, claro. La ciudad hasta ahora es una realidad y nos hemos preparado como yo todo el año para esto, y esté seguro todo el sector cultural y todo lo que eso engraneje, porque es que aquí no gana solamente el sector cultural, aquí hay toda una gama de personas, de la parte de transporte, hoteles, restaurantes, en fin, que se benefician de eso, que estén seguros que parte de nosotros estamos firmes y decididos a presentar una buena versión este año. Desde Enlace Noticias, esperamos la realización de esta importante actividad, así como el disfrute de los propios y turistas, congregados en el marco de la cultura vallenata.